El caporal, que en muchos casos era mestizo oculato, es la patada de los esclavos negros caídos a la zona antitránica durante la época de la colonia, a raíz de la presentación de un conjunto de pesallas en la que aparece representado este personaje. Con ustedes, con ustedes, cuarto año A. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!